Música Integrantes del Sindicato Democrático de Empleados Municipales de Morelia realizaron una toma de las oficinas municipales en demanda de respeto a sus derechos laborales y cese al hostigamiento por parte de las autoridades. Nuestro sindicato inició su lucha hace ya más de año y medio y se ha distinguido por ser un sindicato que lucha de manera legal. Estamos próximos a obtener el laudo por parte del Tribunal de Conciliación y Aditraje del Estado para tratar de poner fin a este tipo de situaciones. Gerardo Ortega, secretario de Comunicación Social del SIDEM, se quejó del trato que reciben los agremiados por parte de las autoridades municipales de Morelia. En el paso del tiempo, lo único que hemos estado recibiendo es hostigamiento, presiones económicas, móvil laboral que mueven a las gentes de sus lugares, despidos injustificados y una serie de presiones muy, muy fuertes a las que, bueno, ya no podemos tolerar. Dijo que incluso el ayuntamiento ha incumplido con recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hace poco la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación hacia el ayuntamiento, la cual el ayuntamiento no ha cumplido. Se ha valido incluso de una serie de artimañas, se comprometió a crear una especie de obus man municipal a cambio de no comparecer ante el Congreso del Estado como marca la ley. Las presiones se han ido incrementando contra los miembros del SIDEM, dijo. Lo último que nos han hecho es descontar de manera arbitraria salarios a los compañeros de nuestro sindicato y un trato totalmente discriminatorio. Gerardo Ortega denunció agresiones por parte del otro sindicato de trabajadores municipales, el CEMAC. El día de hoy llegaron esquiroles del sindicato CEMAC a cargo de Jorge Molina e incluso golpearon a nuestra gente para romper este lugar. Las autoridades municipales, en voz del secretario del ayuntamiento, dijeron que no atenderán a los manifestantes mientras no dejen la toma de las oficinas administrativas. Con información de Sergio Guerrero, informa Cuasar TV.